Advertencia este video es solo para entretenerte es bajo tu riesgo si intentas hacer este ritual no me hago responsable por lo que pueda pasarte. El llamado Hitori Kakurembo es uno de los rituales de terror japoneses más peligrosos y terroríficos que existen. Este juego de esconderse no solo hará que pierdas los nervios y vivas una experiencia de verdadero terror, también podría ponerte en serios problemas si no cumples a rajatabla todas las reglas del ritual. Debes saber que jugar a este tipo de juegos es muy peligroso, algunos de ellos ya han sido prohibidos en su país de origen, Japón, por haber causado numerosas muertes. Si aún sabiendo esto estás dispuesto a jugar a Hitori Kakurembo, te recomiendo que lo hagas con sumo cuidado, y siguiendo todas las reglas que te explicaré a continuación. El ritual de Hitori Kakurembo tiene como objetivo convocar a fantasmas y espíritus que, aunque no veamos, están a nuestro alrededor y desean fuertemente poseer un cuerpo ajeno. El ritual convocará a uno de estos entes y nosotros tendremos que ofrecerle un cuerpo que puedan poseer, en este caso el de un muñeco de peluche. ¿Cómo jugar a Hitori Kakurembo? En primer lugar te proporcionaré un listado de cosas que necesitarás para jugar a Hitori Kakurembo. Te advierto de antemano que necesitarás tener en tu poder todos y cada uno de estos objetos, y seguir correctamente las instrucciones para que este ritual funcione. Listado de objetos necesarios para realizar el ritual de terror. Uno de tus peluches, un cuchillo, navaja u objeto punzante arroz, corta uñas, uñas propias, aguja para coser, hilo de color rojo, una taza llena de sal. Instrucciones y preparativos para Hitori Kakurembo es necesario que sea de noche cuando realices el ritual. Debes jugar en tu propia casa. Elige con antelación un lugar donde esconderte. Esta ubicación debe poseer ciertas cualidades que, en caso de peligro, te puedan ayudar a escapar con más facilidad. Evita atrancar puertas o ventanas, ya que posiblemente esto podría ser peligroso para ti si más tarde no puedes abrirlas a tiempo. Mantén cerca tuyo algún símbolo sagrado u objeto que tenga un significado especial para ti. Asegúrate de que no haya nadie en casa cuando vayas jugar a Hitori Kakurembo. Ninguna persona que no esté jugando debe encontrarse presente en la vivienda. Reglas de Hitori Kakurembo. En primer lugar deberás elegir uno de tus peluches como receptáculo para el espíritu. Es de vital importancia que éste posea extremidades para que la invocación tenga éxito. Una vez hayas hecho tu elección, tendrás que abrir el peluche con un cuchillo o navaja para quitarle todo el relleno que puedas. Rellena el peluche con arroz, córtate las uñas e introdúcelas en su interior también. Es importante que sean tus propias uñas las que utilices en el ritual. Si lo prefieres, también puedes utilizar tu propia sangre en lugar de las uñas, con unas cuantas gotas sería más que suficiente. Una vez el muñeco esté totalmente lleno de arroz y uñas será el momento de cerrarlo. Cose el muñeco con un hilo rojo de la mejor forma posible y luego átalo bien con el hilo restante. Ahora será el momento de preparar tu bañera o tina. Deberás llenarla de agua, lo suficiente como para que el peluche quede sumergido, y acto seguido vierte una taza con sal en el agua. Solo te queda una cosa por hacer y ya habrás terminado con los preparativos iniciales. Ponle un nombre a tu peluche. Puedes llamarlo como quieras, pero evita a toda costa que dicho nombre sea el tuyo propio. Realizar el ritual de Hitori Kakurembo. Si ya tienes todo lo anterior mencionado preparado, tendrás que esperar a que sea totalmente de noche para empezar con el ritual. Además, tienes que asegurarte de que toda tu casa está a oscuras. Puedes utilizar la tenue luz de una vela como guía, pero nada más. A continuación, sujeta con tus propias manos al peluche y repite tres veces su nombre, el que hayas elegido para él, después de eso, di lo siguiente. Es mi turno. Acto seguido deberás meter el muñeco en la bañera con el agua salada que llenaste previamente. Esta es la última oportunidad que tendrás para comprobar que todo esté listo, luces apagadas, escondite planeado. Asegúrate de que has atado todos los posibles cabos sueltos en tu plan antes de continuar. Una vez hayas apagado las luces y dejado todo en orden vuelve con tu muñeco, cógelo de nuevo y dile lo siguiente. Te encontré, nombre del muñeco, y acto seguido apuñálalo con un cuchillo u otro objeto punzante. Te recomiendo que lo hagas con un lápiz, pronto entenderás el motivo de ello. Vuelve a arrojar el peluche al agua, esta vez con el objeto punzante que hayas utilizando todavía dentro de él, y vete a esconderte de la forma más silenciosa que puedas. Tienes que tener bien presente que tu objetivo principal es que ese ente que poseerá a tu muñeco no te encuentre, ya que si lo hace, intentará dañarte o algo peor. Es por este motivo que tus movimientos deben ser muy silenciosos y tus escondrijos tienen que estar bien planteados desde un buen principio. Si el muñeco te encuentra, te dañará con el mismo objeto que tú utilizaste para dañarlo a él. Ese muñeco tiene una conexión contigo, ese es el objetivo de que deposites tus uñas o sangre dentro de él, y según dicen algunos, es como un clon de tu persona. Esto significa que en muchas ocasiones el ente podrá descubrir fácilmente dónde estás o incluso llegar antes que tú al escondite. Existe un método de defensa muy efectivo para evitar que el muñeco te haga daño si te topas con él, y se trata de llenarte la boca con agua y sal mientras estás jugando a Itori Kakurendo. De este modo podrás evitarlo en algunas ocasiones, pero su efectividad no es para siempre. El juego puede durar varias horas en las que el muñeco dará vueltas y vueltas por la casa con la intención de encontrarte. Muchas personas que afirman haber realizado el ritual de Itori Kakurendo dicen que han escuchado al muñeco moverse y rebuscar por las habitaciones, o incluso lo han sentido a su espalda, respirando fuertemente en su nuca. En cualquier caso no es recomendable prolongar demasiado el juego, ya que el espíritu irá cobrando más fuerza conforme pasen los minutos y quizás esto pueda ser nefasto para ti. ¿Cómo terminar el juego de Itori Kakurendo? Esto es lo más importante del ritual y según las diferentes fuentes que podemos encontrar en la red, existen varias formas de cerrar el juego. La primera de ellas consiste en meterte en la boca un poco de sal, la misma que utilizaste para salar el agua de la bañera, y repetir tres veces esto. Yo gano, yo gano, yo gano. Eso sí, esto solo funcionará si el muñeco no te ha hecho daño en ningún momento del juego. El otro método es el más efectivo, y se trata de beber media taza de agua con sal de la misma que utilizaste antes para llenar la bañera, es recomendable que la dejes preparada antes de empezar a jugar, y dejar el líquido en tu boca. No has de bebértelo, solo mantenerlo y aguantarlo. A continuación deberás armarte de valor y buscar al muñeco por toda la casa, puede estar en cualquier sitio, y una vez lo encuentres tendrás que vaciar el contenido de la media taza restante sobre él y escupirle encima lo que llevas en la boca. Tanto el contenido de tu taza como el de la boca debe empapar el muñeco, de lo contrario no surtirá efecto. Después de esto, solo tendrás que decir tres veces yo gano, y podrás fin al ritual. Enciende todas las luces y respira tranquilo. Para estar más seguro de que todo ha terminado te recomiendo que seques el muñeco, lo quemes y te deshagas absolutamente de todos sus restos. Y recuerda, nunca jamás detengas el ritual a la mitad, porque las consecuencias podrían ser terribles. Experiencia y anécdota de una usuaria que jugó a Itori Kakurembo en internet, podrás encontrar mucha información y experiencias de terror reales de supuestos usuarios que han jugado a este ritual de miedo japonés, pero el que más me ha llamado la atención ha sido el que subió esta usuaria de Youtube llamada Sara. El vídeo es del día 18 de octubre de 2016, así que podríamos decir que estamos tratando con un contenido relativamente reciente y bien documentado. El conocido Joutuber Dross se encargó de realizar un impactante vídeo explicativo con el suceso y con información relacionada con el Itori Kakurembo. Puedes verlo a continuación y suscribirte a su canal, tiene contenido muy interesante. Conclusiones acerca de Itori Kakurembo. El ritual de Itori Kakurembo es una de esas historias de miedo o juego de valentía que jamás se me ocurriría hacer a solas. Siempre he sentido un profundo respeto hacia la cultura japonesa y sus incontables misterios, y es por eso que, pese a ser una persona con una afición y curiosidad hacia el misterio incansable, no podría realizar un ritual como este. No quiero decir que piense al 100% que esta historia sea cierta, pero considero que este tipo de juegos de terror provocan un estado de tensión, estrés y miedo en la persona que lo realiza, que podría llevarla a un extremo muy peligroso. La sugestión y la oscuridad son malos compañeros, y una vez te has dejado llevar por ellos puede ocurrir cualquier cosa. Como hemos podido comprobar, existen muchos relatos e incluso vídeos de personas que afirman que Itori Kakurembo es real, pero nunca jamás podremos saber a ciencia cierta que es verdad y que es falso. Claro está, a no ser que seamos nosotros mismos quienes intentemos realizar este ritual en nuestras casas. Yo no tendría suficiente valor, ¿y vosotros? ¿Has realizado este ritual y quieres contar tu experiencia? ¿Te gustaría compartir tus historias de terror con nosotros? Envíanos un mensaje. Gracias por ver el video y recuerda no lo intentes en casa.